De mi estado de guerrero Y del bajío del Río Balsas Voy a cantar estos versos Entonado a mi guitarra Recordando aquellos hechos Sucedió eso a media plaza Toda la causa del pleito Fue iniciada por los doles Por las tripas apodados Y achacaban unas muertes Al señor Pedro Mercado La coyota sobrenombre Aquel rancho del machero Su cuna de los mercados Pedro nacido también En San Nicolás del Oro Con Enrique y Manuel A los flores se enfrentaron Del machero a la cuadrilla Más de dos horas pelearon Los flores matan a dos A Oliverio y a Santiago Pedro a los flores tiró Dejando dos descontados Un 6 de octubre corrían 76 era el año Con los problemas muy duros Se dijeron los mercados Los pleitos nunca se acaban Y a Moreno se marcharon Y a Moreno se marcharon Música Hoy don Enrique Mercado Es un viejito de historia Sus hijos todos le viven Radican en California Lo visitan a Morelos Cada vez que tienen forma También Pedro la coyota A la vida le sonríe Ha sido mi mujeriego Y lo quieren las mujeres En Santa Ana, California Su domicilio lo tiene Música Después de ser mujeriego Se ha puesto a vivir en paz Con una mujer hoy vive De la familia Ibarra Desde Santa Fe, Jalisco De problemas ni se acuerdan Música Me despido y hasta pronto Disculpen esta cantada Son los deseos de un amigo Saludo a los camaradas De petróleo y los mercados Conocido por el canal Música Día 23 mes de julio Del año 53 Nació Francisco Muñoz De Cunomile también Su destino lo ha marcado Desde el cielo nuestro rey Música Al ser de un operador A flecha roja ingresó Poco tenía trabajando De occidente le tocó Al chocar en Acatlipa Al chocar en Acatlipa De frente con su camión Música La mala suerte lo sigue Poquitos años después Altura Casa Huatlán En noviembre 23 Con grietas en la cabeza Herido también Fidel Después de dos accidentes Dios lo ha dejado vivir Lo acompaña a su hijo Pedro Sin que lo invito a salir Sin que lo invito a salir Él sigue al pie trabajando Con su familia es feliz Saludando a compañeros Yo me voy a despedir Con precaución manejemos Pancho Muñoz Pancho Muñoz dice así 10, 28, mil amores En vida esto que hay a vivir Música Por los arpegios que me da La nota auténtica Voy a cantarles el dilema De la vida Un egoísmo invade el alma Penitente Y la conduce a la fea mortalidad Aquí en la tierra Queremos ser los divinos Cualquier cosita Nos orgulle seriamente Sentimos que volamos Más alto que todos Es vanidad Hay un recreo Llega la muerte Música Dios en la tierra Nos dejó El don del habla Música Para glorificarlo Con un buen saludo Música Pero de nuestra boca Sale fue alabanza Que maldición Mejor ser ciego Sordo Mudo Música Todos podemos Reflexionar Los desvejos Solo se necesita Dejar el orgullo Música Cada quien come Viste calza De su bolsa Nadie nos pide Quien cual come De lo suyo Música Porque mirar El mal De nuestros semejantes Mejor debemos Corregirnos En la vida Música Para que cuando Dios nos llame Rendir cuentas Música Ya no le lleguemos Con el alma Podrida Música Dios en la tierra Nos dejó El don del habla Música Para glorificarlo Con un buen saludo Música Pero de nuestra boca Sale fue alabanza Música Que maldición Mejor ser ciego Sordo Mudo Música Dios me concede licencia La virgen La virgen es mi abogada Los hombres son mis amigos Mi respeto es pa' las damas Con gusto canto el corrido Mi decisión voluntaria Música Con gran cariño y respeto Cantando voy a decirles Para quien son estos versos Pa' un hombre de los humildes Amigo de todo mundo Es Marcelino Ramírez Música Nació bajo un techo humilde Dios lo bendijo en amigos Don Vicente Guadarrama Serafini Aristeo Brito José Paredes De Apasta En Guautadón En Lujerio Música Pedro Avalcada Estallota Marcelo Avila Y Felipe Néstor Y Fermín Trujillo Rey Ocampo Y Chico Jaimes Marcos Rivera En Masígui Nacho Esa Bustamante Música 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 José y Tobías Baena, Tomás Radica en Encitla Don Martín en Santelite y Juan Varela en Cocula José Díaz en Michoacán, Pedro y Patricio Baena Rubino y Roque Miranda, Javier Ortiz, Saúl Montúvar Parapil y Beto Abarca, Pedro Cruz y Ángel Miranda Andrés Vito y Lupe Estrada, Valente y también Elcanas Santiago Apóstol lo cuida, este voto aunque mal mire Nombrar todos sus amigos, discúlpenme fue imposible Vaya un saludo pa' todos, don Marcia nadie distingue ¿Dónde va el bien recibido? Quiere su esposa y sus hijos Con la sonrisa y relajo, su casa les brinda amigos Vive en San Marcos Guerrero, yo cantando me despido Mañanitas te traigo a tu templo, gran apóstol Santiago el Mayor Tú recibe mi canto de un fano, misericordia te pido yo Ahora por ser el día de tu santo, también porque Dios te permitió Patentiza el heroico milagro, rey del ganado, Dios te eligió Siempre me persigno ante tu imagen, te suplico le ruegues adiós Él te concede y naces mil la luz, con fervor rindo oculto Señor Todos tus fieles te visitamos, ante tus plantas nos tienen ya Haciéndole amor a tu milagro, Santiago nos escucharás Unos venimos a conocer, otros a pedirte un gran favor Otros agradecer tus milagros, pagando las mandas con amor Ya me voy y te llevo en mi mente, santo apóstol me has de acompañar Como Dios de vida nuevamente, tu santuario vendré a visitar Que me entierre con mariachis, y amistad ahí está la prueba Esto le pidió ascensión, al señor Natalio Cuevas Un pacto hicieron como hombres, si alguien de los dos muriera Cuevas le dijo sonriendo, el pacto ya está sellado Cualquiera que se adelante, el otro tendrá que enterrarlo Y que toquen los norteños, el corrido de Gerardo Cuando nos vayan sacando, a cualquiera de los dos Que descarguen una super, aunque sea una veintidós Y encaminen nuestros pasos, ya con rumbo hacia el panteón No queremos ver el luto, disimulen su dolor Ojalá y que a los amigos, no les falte corazón Cuando nos ven enterrando, cántenos una canción Lo que pido en mi corrido, es el gusto de los dos Si en el acompañamiento, alguien sí nos conoció Las armas y las canciones, fue lo que nos fascinó Si hay amigos que se estiman, aquí tienen a estos dos Ascensión Teresa Cuevas, con ellos se lo aprobó Cuevas en la misma forma, siempre también contestó Pero piensan que la muerte, cualquier rato ha de llegar Por eso es que este corrido, dejan a su familiar No se extrañen ver mariachis, o alguna super sonar A la vez mi despedida, quisiera verlos contentos Ahí les dejo este corrido, cual si fuera un testamento Queremos que los milgueros, nos lo canten con su acento Abra puertas y ventanas, parece que esté sentado Cantamos este homenaje, Alberto, Verde y Milalo Esas dos voces hermanas, como lo aprecia la gente Desde que se fundó el dueto, ahora internacionalmente Mil novecientos ochenta, grabando su primer disco Corrido Claudio Ruega, compuesto por Román Ciso Pertime compositor, nacido en la costa grande Amo y señor en la guitarra, del dueto representante Teodardo Gómez nacido, a ir a por la costa chica Le hice en el dedos de oro, profesional retintista Tocando Bertín y Lalo, viven quererte jamás Canten con esa excelencia, porque vamos a bailar Ahora ya están en la cumbre, estelares de escenario Subo, fama, cruzo, fronteras, donde quieras suena a diario Te hicimos este homenaje, porque muy bien lo ameritas Con gusto los admiramos, hoy los milgueros te empalzabas Nos vamos a despedir, inconfundibles paisanos Suena en cumbia hermanos gómez, por veintiocho aniversario Música 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 Hoy vengo a cantarte niña, mi más bonita canción Porque eres prenda de mi alma, lucerito encantador Música Ay que bonita mujer, la que estoy mirando ahí Sus paisiones me provocan, se me hace que es para mi Música Cuando yo te vi mujer, te dije a mi corazón En tu hermosura he soñado, prenda de mi adoración Música Cuando oigas cantar mi lira, parece que ronca está No tiene quietud mi vida, no tiene tranquilidad Música Ayer tarde fui a tu casa, y un sentimiento me dio Les di un saludo a tus padres, ninguno me respondió Música Tal vez no les convendrá, que tengas tratos conmigo Con el tiempo convendrá, que el tiempo es muy buen amigo Música De ti yo ya me despido, por ti voy a suspirar Te digo y te lo repito, que no me dejes de amar Música 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 Aves del campo y florecitas aromáticas Música Música Venga las aves, acompáñenme a trinar Música Flores silvestres, manden todos sus perfumes Música Música Corre en mi cuerpo como una corriente eléctrica Música Cuando la miro me imagino en su obradez Música Un frío en mi cuerpo sube y vaca y mi alma salta Música Música Cuanta hermosura Dios le dio a esa mujer Ay que ternura, dueño de ella quiero ser Música Música Con su hermosura en su mirar me trae rendido Música No pienso en otra, ella es toda mi ilusión Música Con solo conocerla de Dios tengo dicha Música Tiene que ser para mi Dios que la mando Después ya juntos en los dos reina el amor Música 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 Corre en mi cuerpo como una corriente eléctrica Música Música Cuando la miro me imagino en su obradez Música Un frío en mi cuerpo sube y vaca y mi alma salta Música Música Cuanta hermosura Dios le dio a esa mujer Ay que ternura, dueño de ella quiero ser Música Música Con su hermosura en su mirar me trae rendido Música Música No pienso en otra, ella es toda mi ilusión Música Con solo conocerla de Dios tengo dicha Música 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 Recordando a José Luis Uribe al que le apodaban el Cebu Música El no muerto para nosotros vive Aunque su nombre ya está en la cruz Música Era chofer de la flecha roja Pero en su flecha se accidentó Música 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 En su carro ocho seis, nueve, ocho Lecha roja unidas del sur Música Perdió la vida un gran compañero Luis Uribe alias el Cebu Música 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 Cuando el jueves primero de enero Música 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 Su familia se encuentra de luto Música Compañeros Compañeros no extrañan también Eso dice Chilapa y Daniel Flores Que nos fuiste para no volver Música Música Allá en el sistema estrella blanca Música Sus amigos lo recordarán Música Su accidente lo lamentan todos A cualquiera le podría pasar Música Música Allá en el panteón de Buena Vista Ahí se encuentra hasta igual descansar Nuestro pésame para su familia Si algún día lo quieren visitar Al compás del acordeón y también del bajo sexto Un saludo con honor, operador con respeto Adentro de ese autobús cantaremos estos versos En las líneas de autobuses tenemos muchos amigos Como es David en la cruz, la franelita y viveros Juan y Danielito Flores y el zorrillo de Morelos Ahí va José Luis Rodríguez, también Crispín el hermano El Toluco y el Chilapa, Don Chente y Chava Salgado Ahí viene Mario la perra, el Pachuco y Manuel Pido Con gusto van manejando, Álvaro y Jorge Ramírez Don Manuel y la Pantera, el Venado y José Sánchez Amado y Pancho Muñoz, Rima y Jesús Mayadares Evodio, Nájera y Peña, el Gallero y el Bigot Reto de Jesús y Alfredo, el Cesarearo y Domínguez Con Ismael y el Tuki, el Foco y Martín Martínez Vaya un saludo periñoso para todos los operadores Amigos de los Ligeros del Balsas Alberto y Chava Ceballos, Sisto Luna y José Loco También Gerardo Medina, Feri, Aguayo y El Chato Cresencio, Arturo y González, Catina, Gita y Don Pedro El Chinameca y Cachetes, Maximino y Platanillo Mochilo y David parientes, el Baiseno y Perro Pino La Pajara y el Chilango, el Rayo y el Señor Wilson El Frago, Soy Lama, Papo, Ríos y Cube, Poblano A Colinar y Don Mere, Germán, Costeño y Pacheco Operadores diversos, también del servicio Tazco Va un saludo para todos, que siempre andan manejando Cuídense, usen precaución, pecas están esperando Regresa Dios te acompaña, los ligeros les cantamos Gracias por ver el video Mario